wow sale muy bien o sale muy mal vale Saint Germain vamos a ver mira de mira la defensa que abierta esta si ganamos primer titulo de primera división que yo creo que ya es hora que hace osea hago el pase que iba solo en el era un pase si 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 al camara un pase al camara como la puede bajar con el pello y que la deslice encima eso fue una desesperada pero como la puede bajar con el pello con tranquilidad vamos Pepe, cuidado Cavani vale no tío no me tardaste la vida en colocarla mal pase que mal pase si es que ya que salió corriendo con Cristiano ya ha tardado la vida en bajarla la pelota se dirige hacia el argentino a la Bessi menos mal que se le quedo larga la Bessi puede ser la suya y el ataque se desmanata me va gordito y veis, veis donde estaba no, 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 si ha estirado mal el pase es culpa tuya no, 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 la cosa es veis, veis no estaba en su sitio, al banquillo es de seguridad ellos siempre juegan mejor cuando yo soy el capitán porque saben que yo seguía, ¿jeje la peine? NO, la peine tuya uf yo casi cojo este jugata de espalda los Nunku mira, mira, mira y así lo cojo los Nunku jajaja mira como lo sale aquí por arriba Se va a llevar todos los rellazos este tío Míralo Vamos, nos va a tocar Este tío no se va a usar mucho a Ibra Porque a Ibra Mira cómo sube, cómo sube No, ahí no era, pero bueno, vale, vale Síguela ahí, pícala Tócala Nada cortito, nada cortito Vamos cortito, vamos cortito Pique cortito, vamos cortito No llega otra vez, tío Era un cuadrado, ves Me estaba tirando porque pensaba que no llegaba Eso tira con el círculo ahí A partir de los tobillos al portero El equipo visitante apelanta su línea Y los defensas miran de reojo como Andújar Al juez de línea para recordarle que debe estar muy atento Sin una power, no parece una estrategia muy segura Joder Un triángulo de mira No llego, eh Buah, ahí Pepito Grande Pepe Un córner con David Luiz Ibra No tenemos a Pepe, a... Uy, 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 con la chepa Vamos a la contra, vamos a la contra Vamos a la contra, Benzema Vamos a la contra, Benzema, gordito Ahí va, gordito Sigue, gordito Gordito Uy, gordito Se ha crecido mucho Es que, es que no entiendo por qué Cuando hacen esa roleta o lo que sea eso Salen peor que... Venga, tío Otro pase de mierda eso que le sale Buah, casilla Es que están haciendo un triángulo Y oportunidad contra el portero El portero de principio a fin, Manolo Ha estado colosal Al peloyo, al peloyo Está rematando el bajito y el bajito Buah, qué mal Una vez más despeja Por detrás de la línea de fondo Córner Qué bonito Ese tío las pegas cerraditas, eh Bueno, ahora me ha tirado el dedito en el culito Qué visión de juego tengo, pero vamos Buah, pero me han asortado en 0, como yo Nos están alleggando, pero va uno Azúcar Venga, tío Lo remata todo Cuando lleva tres fotocones y servido el niño Es que nos pillamos, ni uno Buf, qué cañado Mira, debe de ver El coño va a ser falso ¿Qué no? Vas a tirar ya, ¿no? Salta No sé, pero está nuestro equipo demasiado atrás Es que las perdemos todas Vamos gordito Vamos gordito Me cago en la madre del gordo Pero cómo me falla eso, tío Estamos perdonando, vamos Slug Ahí es la que te sale de miedo A ver, es la que te sale de miedo El público se lo va a comer Y no le va a hacer falta guarnición, Paco Van a intentar minarle la mano No va, suel Tiene el toque, tiene el toque No, es Madrid, es Madrid No, no, no La Becci La Becci Rompió todos los huevos Ay, ay El chiquitín como me placo A la... Marcelo controla el balón en la banda Pero que hacen, loco El chiquitín como un perro de presa Hasta obligarlo a perder el balón El chiquitín como un perro de presa Y que hacen las mariconaitas estas Te das cuenta, te das cuenta No, presión, presión, presión arriba Presión arriba Ahí estamos, ahí estamos, ves tú Pega la puerta, pega la puerta Quejame ¡GOL! ¡Vámonos! ¡Epoa! Yo le llamo calidad Bueno, bueno, bueno Pero todo depende, mira, mira Mi presión con Benzema Ese saque de banda ahí Cómo digo, cómo empuja al equipo A que presione Todo viene a eso Y claro Y yo te dije Tira Ya iba a tirar, créeme Según así me ha caído con James Vamos, vamos Que este gol, este gol Todo era un título Vale, le voy a pasar aquí abajo Este ansioso título de primera Que nos ha costado un número Y nos va a costar Mira el otro, está solísimo ¡Puff! Mira, hazme equivocándolo Llega, llega, llega Vale, salada Vamos a jugar Como sabemos, como siempre Pimpa, pimpa ¡Benzema! ¡No! Que quites con Bayer Para otro lado Vale, vale, vale 1-0, 1-0 Después de haber perdido Esta es la primera parte Super atrás No está mal Vamos al descanso con 1-0 En el electrónico Un marcador bastante bajo En el descanso, Paco Sí, Manolo El partido está totalmente abierto Vamos, eh, a tope El balón escha a rodar Y da comienza la segunda parte De un encuentro cuyo primer tiempo ha dominado el conjunto Merengue Bonito tacón Esto es No, fuerte, tío Cuidado, cuidado con libre Es como un fuerte, tío Pues como puede tirar así sin ángulo Es hilo Es hilo ¿Has puesto un defensivo? Sí, porque así no suben los defensas Vale, vale Aquí voy a acabar Vamos, vamos Buscan cortita ahí Buah, pero ellos están arriba, eh Así que es para que por lo menos Los cuatro defensas se queden atrás No suban No, no, no No, no Que siga, que siga, que siga Que siga, que siga Que se joda La quería, eh La quería, la falta La quería, la falta El tío, eh ¿Has visto cómo se ha quedado quieto? Falta ahí con Ibra, niño Va, veí, pensaba que estaba Ay, qué visión de juego Ves, al menos si los cuatro defensas se quedan atrás Tenemos que coger el partido y Parar un poquito, eh A jugar un poquito a toque Pues que ves, está demasiado loco Y al final Atención porque sale al corte Y aleja el peligro Ah, eso ve, eso ve Vámonos Estamos fallando ahí, tío Eh, eh, mierda Armando, se me van a desconectar O eso dice el nivel de batería de Armando Ah, me da tiempo de ver Determin el partido Venga, veí, venga, veí Hame, 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 hame Hame, hame, hame Hame, hame, hame Quiero un cambio de banda a Cristiano, pero Eh, no, yo hago los cambios de juego, por favor Yo me ayudo Como podemos ver Están controlando el juego a la perfección Matío, qué mierda de pasa Me desposentaste con ese cambio de juego Espectacular tuyo Búscate, cuidado con Matío Madre El corner no me gusta, tío Eh, el tío fuera del campo Tuya, tuya Estoy solísimo Toma, ya, 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 ya Bueno, ya no, sigue tú Portero, por favor, no No te la juegas, no te la juegas No, ese reporte ahí, no Tenías el tío fuera Uy, uy, uy Tuya La mierda de tirarlo ¿Te has visto por un milisegundo un poco chupado? ¿Qué dices? ¿Si te ha pasado? Yo, 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 yo He dicho algo Vamos, vamos, vamos 73 de mi partido Vamos, que tenemos la victoria Título de primera división Vámonos, vámonos Hay que meter el segundo Sí, sí, pero ya Vamos a ver Vamos a ver No, tío Venga, loco Me la tiró el muñeco La pelota En un claro acto de reflejo Corre Pase elevado a Fibre Y Movic El final que sueco Ahí llegó el tío Cross Es robar la pelea Y se hace con un espelito Ves cómo está el equipo Todavía es todo Tocampo Y Movic Y Movic se tira a todas Muchachos Cristiano con el cuero El pase era el bordito Y mira, pasa ahí Todavía quedan jornadas de liga Pero tanto el técnico Como la plantilla Querían regalar hoy Al público La abstención Vaya partido Será un... Eso es un atropete Eso es un atropete Y yo Marcando con lo Pero defendiendo Estoy bueno Vamos, Ronaldo Vamos Mimic O Mimic Ronaldo Ronaldo Bueno, saqué un corneo Esa es mi intención Sí Dile a la... ¿Para qué sube la gente? 83, eh No, tío No hay remata Ahí Se va, ¿no? Sí, sí Señor Vaya título De primera con Dos golazos Título merecido, tío Joder Eh, eh Mira, mira Mira qué recorte hago Hombre Comparado Comparado con el primer golazo mío Esto es... De pasura A ver, a ver Espera, espera Parte de las patas Parte de las patas Ahí estamos, ahí estamos Cristiano con el cuero Entrada buena Igual A posesión Porra Vámonos 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 87 ¿Dónde vas? Eh Va, va, va Estaba todo La esquiva yu Todo tirada Estamos lejos, ¿no? ¿Por qué? Uy, se hubiese spinado Quería otro zurdazo De... De James Busque, busque, buscame ¿Penalti? ¡Qué asco das! ¡Qué asco das! Vamos, vamos, vamos Que nos marchamos Con un penalti Título de primera división Tócate Vamos Por dentro, eh ¡Guay! ¡Vaya un penalti! ¡Vaya un penalti En el título! En serio, es que Estoy reventando Los balones arriba Y me lo están sacando todos No me puedo creer Que falle un penalti No me estás contando Si esto está ganado ya Toca, toca, toca Mira, mira Como fue un penalti ¿Vale aquí? ¡Ahí estamos! Título Por fin, tío Desde que salió el juego No hemos conseguido El jodido título de primera división Tampoco le habíamos dado caña No, no le habíamos dado tanta caña todavía Pero, uff Nos ha costado, eh Hombre, nos ha costado 15 temporadas Menos que el antiriojuego No, pero en el 14 fue nuestra iniciación El cooperativo ¡Viene al confeti! ¡Mirá al confeti! ¡Eh! ¡Hala! ¡Confeti! Y la copa esa que parece La copa de Fresenés Pero lo que hemos sufrido, eh Joder ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!